muy buenos días amigos del mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo de la sección construye lo tú mismo y esto nace a raíz de que en estos días compré este este power bank con 10.000 miliamperios con panel solar que prometía una autonomía y prometía cargar con el sol únicamente pues bien esto es un completo fake si lo ven aquí se los pongo si lo han visto por internet por favor no lo compren porque pues van a perder su dinero no vale mucho vale 12 dólares pero la verdad no sirve para nada bien entonces a raíz de esto surge este vídeo hoy vamos a hacer un verdadero power bank y eso lo podemos hacer muy fácil simplemente adquiriendo los paneles solares los podemos encontrar en cualquier tienda de ferretería en cualquier tienda electrónica perdón o por internet también les dejaré un link de ebay donde los adquirí muy económicos pues bien será que nos funciona este power bank no te mueras del canal si quieres saber bueno para construir nuestro cargador solar necesitamos cinco paneles solares de 5 voltios esto lo conseguimos en cualquier tienda de electrónica o en la descripción del vídeo les dejaré el link de ebay para que los adquieran con envío gratuitos son pues económicos relativamente necesitamos cable grueso como el que vemos acá de tal forma que se pueda doblar y resista y no se parta bien necesitamos diodos estos diodos se componen de un cátodo y un ánodo como vemos en la imagen más adelante vamos a ver por qué esto evitará que la corriente circule en un sentido contrario bien un cargador para dañar que tenga el puerto micro usb para cargar nuestro teléfono y una vez tenemos estos materiales entonces vamos a iniciar con la construcción primero quiero que identifiquemos el diodo como les decía consta de anodo y de cátodo vamos a cortar el cátodo por acá y vamos a soldar el cátodo hacia la parte positiva del panel y nos quedará de esta forma el ánodo soldado a la parte positiva del panel y el cátodo hacia afuera esto evitará que la corriente circule en sentido contrario y lo que hará es que simplemente toda la corriente circule hacia el teléfono generando la carga la corriente que pues es producida por los paneles solares bien y nos deberá quedar más o menos de esta forma una vez tenemos todos los diodos soldados vamos a soldar los catos a unirlos con uno de los cables vamos a hacer cinco cables más o menos dejando unos dos centímetros de separación entre cada panel entonces vamos a unir cada uno de los de los cátodos de la siguiente forma y bien bueno acá tenemos el primero esto esto nos deberá quedar más o menos como muestro acá en la gráfica unidos todos los cátodos y más o menos se deberá ver de la siguiente forma cuando ya hayamos terminado deberá quedar así bien todos los cátodos unidos por cable y los anodos al positivo de cada panel solar bien ahora con el otro cable ojalá sea de otro color para que identifiquemos vamos a soldar lo a cada uno de los de los negativos del panel solar bien entonces lo que simplemente lo que hacemos es en cada medimos más o menos que queda una separación de dos centímetros hacemos un pequeño corte para tener contacto con él con el cable con el cobre y lo vamos soldando a la parte a la siguiente parte negativa del próximo panel solar hasta tener más o menos algo como lo que vamos a ver a continuación bien ya casi ya casi tenemos todo y nos deberá quedar de esta forma bien perfecto una vez tenemos unidos todos los paneles solares vamos a coger el cargador que vamos recordemos que lo vamos a dañar y dejamos más o menos unos 10 15 centímetros de cable si lo quieren dejar más largo no hay problema y vamos a sacar el recubrimiento de caucho del cable y en cualquiera de los cargadores que que destruyamos pues siempre vamos a encontrar dos cables de dos colores negro y rojo el negro siempre va a pertenecer al negativo y el rojo va a pertenecer al positivo bien perfecto entonces lo soldamos así es importante que estemos atentos para no soldar lo inversamente ya que podríamos causar un corto en nuestro teléfono cuando lo pongamos a cargar por medio del sol perfecto bueno una vez tenemos todo unido simplemente vamos a pegar los cables a los paneles más o menos para lograr que queden separados en forma simétrica nos vamos a unir cada uno de ellos de esta forma bueno el mío queda un poco desordenado pero me imagino que ustedes tienen un poco más de cuidado y de pericia y les va a quedar mejor bien y esto nos deberá quedar de esta forma lo siguiente es le ponemos silicona al cable para que si no se vaya a despegar más adelante nos deberá quedar de esta forma bueno lo siguiente que necesitamos es foamy bueno esto se me ocurrió a mí si ustedes encuentran algún material mejor lo pueden utilizar entonces la idea es hacer un recorte del ancho de los de los paneles solares este es un foamy de un octavo pero pues claramente como vemos en el vídeo no me alcanza entonces lo que voy a hacer es una extensión de una extensión del foamy para lograr que todos los paneles queden cubiertos por el foamy entonces acá simplemente lo voy a unir con una pequeña lámina de foamy y silicona como vemos acá la pistola está un poco viejita por eso no me funciona bien pero ustedes van a tener menos inconvenientes bien más o menos deberá quedar de esta forma listo bueno y los paneles nos deberá quedar así la idea es que sobresalga uno de los extremos del foamy más adelante les voy a explicar por qué y vamos a comenzar a pegarlos con silicona al foamy de la siguiente forma la idea es que queden linealmente bien se me acabó la silicona vamos con el último panel y esto nos deberá quedar más o menos de la siguiente forma ya más adelante ustedes con cuidado le pueden poner un poco de silicona por los lados para que quede un poco más seguro bien acá ahora vamos a cortar el extremo que nos lleva el cable para poderlo doblar de la siguiente forma y simplemente lo que necesitamos ahora es uno un velcro que lo conseguimos también en cualquier miscelánea en cualquier tienda que pegue y despegue lo pueden hacer también con un imán a mí se me ocurrió con velcro y vamos a pegar uno en una esquina y el otro en el extremo donde donde va el cable en la parte sobrante del del foamy como vemos acá bien y ya tendremos nuestro cargador solar muy compacto muy portátil y el foamy nos permitirá que lo podamos llevar que lo podamos llevar a cualquier lugar muy fácilmente nos quedará de esta forma y para usarlo simplemente lo que hacemos es desplegar los pequeños paneles directo a la luz del sol y empezar a disfrutar de cargar nuestro teléfono sin tener a la mano una toma eléctrica vamos a probarlo en vivo bueno y estamos acá ya buscando el sol para hacer la prueba de cargar nuestro teléfono con este power bank que acabamos de realizar pero pues lamentablemente son las cuatro y media de la tarde y el sol no nos ha colaborado mucho está un poco nubado es más creo que va a llover pero no importa esta es la prueba de fuego no necesariamente tiene que ver plena luz del sol para que este power bank funcione y como vemos el detecta la carga y automáticamente comienza a cargar vamos a hacer una toma un poco más cerca y vemos que el cargador comienza a recibir carga sin ningún problema y esto recordando que tenemos poca luz del sol pues en este momento hay un día completamente nubado como vemos acá pues bien creo que esta prueba de fuego la ha pasado muy bien este power bank casero que realizamos y los invito a que ustedes realicen el suyo y nos compartan sus experiencias por medio del correo o por medio del canal en los comentarios bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like suscríbete al canal ayúdame a crecer la comunidad del mundo de android manía y nos vemos hasta un próximo vídeo acá los dejo con vídeos que tal vez pueden ser de su interés y y y y